Música De causa intentes ser ojellata le despreciado y se voluntad Como recuerdos de la jellata como a comer son en vaena Mombele te guía yueque, mombele te ente ta jayee A tope ta pendele coge, otro yiba a rita hipote Música Consuelo mirón dale coge, imá con el endago y se ta jayee Dembora y jure, yagelta y temá con eja harase a sufrir Aja, cueste vos eres cojare, nere la minta y se taraja Ambebe koinako guagiare, koako bezo se da jayee Música 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 Música